La verdad que para nosotros es un día muy importante porque hoy se presentaron los datos del estudio Gardel en Bruselas, en el Congreso Internacional Europeo de SIDA. Este es un estudio que se desarrolló íntegramente en Argentina. La idea original fue la idea del director científico de la fundación, el doctor Pedro Khan. Él estuvo con esta idea desarrollando hasta que logró convencer a diferentes investigadores de otros países para poder hacer un estudio multicéntrico en el cual pudimos comprobar con este estudio y son los resultados que presentamos esta mañana, que el uso de dos medicamentos en vez del tradicional cóctel de tres medicamentos que usábamos desde hace muchos años puede ser tan efectivo como la combinación de tres drogas. La combinación de lopinavir que viene con ritonavir más lamibudina, en nuestro estudio Gardel después de un año de tratamiento con más de 400 pacientes enrolados, demostró que logra tasas tan buenas de eficacia como la combinación de esas dos drogas más acetate, tenofovir o abacavir, que fueron el tercer fármaco que se usó en diferentes partes, en diferentes sitios de este estudio. Hoy con los tratamientos antirretrovirales las personas con VIH pueden vivir una vida normal y pueden llegar hasta, digamos, 70, 80 años. Entonces es muy importante que uno utilice drogas que no tengan toxicidad acumulativa, porque después de 20 o 30 años en terapia, algunas de las drogas que estamos usando hoy en día pueden dar anemia, pueden dar adelgazamiento o pérdida de la grasa, osteoporosis o problemas renales. Entonces evitar la acumulación de esta toxicidad es uno de los objetivos más importantes para lograr llegar a los 70, 80 años en un buen estado de salud. Entonces esos son los dos beneficios, la reducción del costo, la mejor tolerancia y la menor toxicidad a largo plazo. Uno prescribe tratamientos en función de lo que está recomendado en el país y hay que ver cuánto va a influir este estudio en la modificación de las guías nuestras de tratamiento el año que viene. Yo estoy seguro que va a tener una influencia muy importante también. Son drogas que ya están aprobadas para otros usos o en combinación y por lo tanto no requieren, como en el caso si fuera una nueva vacuna o una nueva droga de primera vez que se va a usar, que requiere una evaluación y un desarrollo un poco más prolongado. Pero sí, yo creo que prontamente va a empezar a modificar los hábitos, digamos, de prescripción que tenemos y quizás el año que viene. Aunque hay también otras alternativas que también en el futuro van a poder ser también más seguras o incluso más fáciles.